Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy vamos a decorar la cocina de navidad y el comedor de diario quédense viendo el video hasta el final porque les voy a enseñar a hacer unas decoraciones muy económicas para tu hogar en esta navidad así que bienvenidos si eres nuevo, por favor suscríbete, te invito a mi otro canal, Savvy Sandy Family Vlogs allí comparto cositas diarias con mi familia y también te invito a que compres las camisetas esta semana hay oferta de compra 2 y lleva una gratis en SavvySandy.shop así que vamos a comenzar bueno amigos, esta es una tabla que teníamos aquí en casa, entonces la pinté de color rojo con pintura que también ya tenía esta es una pintura de pared también quería hacerle como un borde o como un marco pero que me quedara así como medio hecho, como no tan perfecto, un poquito rústico y lo hice con una espumita, esto es súper fácil de hacer, lo dejé que se secara muy bien y después mandé a hacer unas letras que estas se hacen con un vinilo que lo compran en Walmart incluso hasta en la tienda del dólar lo venden, entonces tú escoges la letra, el nombre y vas a un lugar que te lo impriman, a una papelería para que te hagan la forma de la letra que tú quieres o puedes comprar las letras y tú misma formar la palabra entonces le puse charla navideña, aunque el puntico de la navidad se quedó en el papel y lo boté pero lo tengo que arreglar y ponerle algo, este lo quiero para ponerlo encima de la cocina y mira que bello quedó, mi esposo le puso unos palitos para que se pudiera sostener bien cuando lo pusiera en la parte de arriba yo vi unos anuncios parecidos por 25 dólares, me pareció económico, pero este me salió aún más económico gasté tan solo 4 dólares por acá por encima del refrigerador mantengo una base para darle altura a las decoraciones porque en la parte de ahí es muy hondo, los quiero llenar con puras ramitas y piñitas de los pinos enseguida vamos a hacer otro DIY rapidito, yo tengo este pino de madera que lo hicimos el año pasado aquí en el canal mira que bello está, pero yo lo voy a pintar por este otro lado con la misma pintura de color rojo voy a tener mucho cuidado para no dañar el otro lado y así poderlo usar en otro año y también voy a usar la punta de un lápiz, la parte donde tiene el borrador voy a poner pintura y voy a empezar a hacer como unos snowflakes o unas estrellitas lo voy a hacer en todo el pinito en color blanco para que así resalte y quede mucho más bonito es súper fácil de hacer porque solamente haces como una cruz y después atravesas otra rayita y ya te queda bien fácil después le voy a pasar con la esponjita en todo el bordecito, en toda la orilla para que quede un poco como más marcado y más bonito y vean como luce ahora un pinito totalmente diferente entonces lo pondré en la mitad para la parte de atrás con una casita a un lado y para el otro lado pondré estos dos pinitos, pero como eran tan bajitos los pegué con silicón caliente en un vasito para que me le dieran altura estos pinitos prenden y la casita también tiene una luz ahora voy a hacer un arreglo navideño con el trineo usando estas ramas de pino que también tienen cerezas ese trineo ya tengo mucho tiempo con él lo compré en Target hace como 5 años por 3 dólares y mira como queda de bello con tan solo ponerle las ramas y las cerezas también voy a poner allí el aceite y el vinagre también había comprado estas toallitas que tienen unas piedritas muy lindas en forma de pino pero para darle más vida y color le voy a poner también estas de color rojo que también son de navidad, pero pues estas ya las tenía tienen un bordado en color plata con unas hojitas de nochebuena ¡Suscríbete! 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 seguimos con la decoración de este rinconcito que es la estación del café y para eso vamos a hacer otro DIY rapidito porque tenía esta madera que es más pequeña también la pinté toda de color rojo, le hice el borde pero este si le hice el borde bien por los lados porque como este se iba a ver más y también le quiero poner un anuncio este va a decir café o chocolate como en forma de pregunta estos anuncios son súper lindos pero aquí se consiguen siempre en inglés y yo quería algo que fuera en español me encantó el resultado final entonces este lo voy a poner en la pared, le puse unos command street por atrás para que se pegara bien continuamos con otro DIY, mi esposo tenía esta madera, ya venía así pintada aunque yo le di otra manito de pintura blanca mi esposo me le hizo unos huequitos, yo le puse unos protectores por abajo y le puse unas manillas en color dorado porque quería una bandeja alargada yo siempre he pensado que las cosas en bandeja se ven como más ordenadas así que esta la quiero poner ahí en la parte de la estación del café en la parte del rincón pondré la cafetera, esta es de la marca Curric, la compré hace como dos años me ha salido muy buena, pero aparte le voy a poner una jarrita esta es navideña, la compré en la farmacia CVS con esta siguiente idea es más que nada una transformación yo había comprado estos contenedores de vidrio en la tienda Homegoods pero le había cambiado el botoncito de arriba por estos en color dorado ahora quiero cambiárselos nuevamente y le pondré estos botoncitos que son de acrílico son súper lindos, elegantes, a mí me encantan porque son como unas piedritas como si fueran unos diamantes y es súper fácil porque como esto tiene un tornillito y una tuerca eso se desatornilla y ya le puedes dar otro look bonito, diferente le quería dar un look así como más elegante entonces voy a pasar el café para uno de los contenedores de vidrio también voy a poner en el otro el azúcar esta es una azúcar morena, lo único que no es tan oscura y pondré el azúcar y el café ahí sobre la bandeja y el más pequeño lo voy a usar para poner unas galletitas de biscotti estas son súper ricas para tomar con café, con chocolate o incluso hasta con té porque no son así como tan dulces y vienen como con diferentes semillas y frutos esta otra es una taza con gorrito que me pareció tan curiosa y la quiero para poner allí el chocolate nosotros usamos mucho este chocolatito de la abuelita que tiene canela este es instantáneo pero también viene en barra entonces lo pondré allí sobre la bandeja también al otro lado voy a poner unos bols lo más de lindos que estos los pegamos aquí en el canal para otra idea que hicimos yo uso eso para las frutas y lo voy a usar para las frutas ahorita no tengo muchas frutas pero voy a hacer un arreglito aquí navideño lo voy a llenar con varias esferas que no necesito después le pondré unas ramas en color verde nevadas y encima le voy a poner diferentes esferas esferitas en color blanco para que salga con la decoración también le pondré esferas en color rojo de diferentes tamaños creo que esto es un centro de mesa muy bonito y muy fácil de hacer ay se me estaba olvidando poner este plato que quería ponerlo ahí con la tacita de esta encima continuamos con otra manualidad decorativa quiero hacer unas bandejas de dos pisos voy a usar estos platos este lo compré en Big Lads por 2 dólares entonces voy a ponerle el E6000 este es un E6000 de color blanco y voy a usar un espejo para que me le dé más estabilidad también voy a usar como un florerito para darle altura al segundo plato y así hacer la bandeja de dos pisos yo esperé hasta por la noche para que secara y no le puse esa bandeja transparente sino que le puse otra parecida a esa otra que le pegué al florerito pero las imágenes se me dañaron así que mira lo pinté de blanco quedó súper lindo porque allí quiero poner unos pinitos también voy a poner un anuncio lo más de lindo navideño ese sí lo compré una casita en color blanco esa tiene luz también voy a poner la mantequillera en la parte de atrás abajo también pondré estos bastoncillos de dulces en este vaso transparente lo voy a poner a un lado en la tienda Burlington compré estas dos tacitas que tienen unos mensajes navideños para el chocolate o para el café pero son un poquitico grandes a mí me encantaron en la parte del enchufe pondré esta velita navideña que en realidad es eléctrica y está llena de glitter que se mueve cuando se prende por el café por el café por el café said i want you make it so i can make angels in the snow conditions are perfectly cold por aquí para el lado de la isla voy a poner esta bandeja que es en madera y metal esta la compré en Target por 5 dólares y las están vendiendo ahora en este momento también voy a poner una ramita en la mitad que tiene dos pinitos de piña y en la parte de atrás una casita a un lado de la casita voy a poner un pino al cual le puse luces estas son LED también le pondré unos racimos de cerezas para darle un poquitico de vida al arreglo y en la parte de enfrente la sal y la pimienta que son en forma de muñeco de nieve este arreglito lo quiero mantener aquí en la mitad del mesón algunas veces o también le puse como unos pads por debajo para poderlo resbalar fácilmente y ponerlo debajo de las repisas compré este pinito en Target por 3 dólares en realidad es como un pizarrón un tablero trae una tiza para poder escribir yo lo voy a usar por el otro lado y voy a hacer casi la misma idea que hicimos con el primer pinito lo voy a pintar todo de color rojo y voy a usar el mismo lápiz y la misma pintura pero esta vez solo voy a hacer bolitas llenando todo el árbol de arriba a abajo este sí que está más fácil de hacer y queda bien bonito véanlo aquí ya terminado y seco lo voy a poner ahí sobre la repisa con esta jarrita que me la prestó mi mamá esta trae una luz muy bonita adentro son unas lucecitas LED vienen tres frascos uno verde uno plateado y este rojo ella los compró en Costco también lo pondré en la repisa de arriba con este anuncio que dice Believe que quiere decir creer en la repisa de abajo pondré este muñeco de nieve que se le había caído a mi esposo pero él lo pegó y quedó muy bien con una casita y unos pinitos al otro lado en la parte del piso voy a poner dos tapetes uno para el lado del lavaplatos y el otro para el lado de la estufa en color rojo de la estufa de la estufa Enseguida les quiero enseñar estas mismas decoraciones pero en la noche con las lucecitas. Voy a decorar también esta parte del comedor y las dos repisas. Entonces para la repisa más alta pondré este venadito que es brillante en color blanco pero no le quiero poner moño ni tampoco bufanda sino como un cuellito en color rojo para que me vaya saliendo con lo que voy a decorar. También pondré este pino que es en vidrio, este no tiene luces, lo compré hace como dos años y me costó $7.99 en rose. Muchas veces si no se ve yo les dejo el precio para poder acordarme. También encontré este otro pinito muy parecido pero este si tiene luces en la tienda Target, pagué $5 por él. Está súper lindo, me pareció muy económico e incluso tienen uno más alto que este. Para esta otra repisa voy a poner este anuncio que dice This is the Season, esta es la estación. Y allí pondré estos dos candelabros que hicimos este año aquí en el canal, son tres de ellos pero voy a poner solamente estos dos con sus velitas en color blanco. Para este otro lado también pondré un candelabro pero de la velita delgada y esta la compré en una tienda de segunda y está nevada muy linda. Con un trineo y al trineo lo voy a llenar con puras esferitas pequeñas en color rojo para que se vea pues más bonito. Como centro de mesa voy a usar esta corona que me encanta, yo la usé en la puerta el año pasado, esta es de Michaels, también la conseguí en una oferta. Y la voy a usar ahí porque quiero poner también un jarrón transparente pero este lo voy a llenar todo hasta arriba con esferas en color rojo de diferentes tamaños. Esta idea es muy linda, muy elegante pero muy sencilla de hacer. Esta idea es muy linda, muy elegante. Esta idea es muy linda, muy elegante. Trátenlo, trátenlo así, una vez de vez en cuando. Pero estoy usando leche de almendra. Bueno amigos voy a disfrutar de este rico chocolatico. Bendiciones para todos, gracias por haber visto el video. Espero que te animes y que te inspires para que decores también tu cocina. Nos veremos en el siguiente video si Dios quiere. Chao. 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 ¡Gracias!